Mi nombre es Jesús Martín y yo os propongo un nuevo proyecto gracias a un fracaso en mi anterior empresa. Yo he tenido una empresa de wellness, de pilates, yoga y tai chi y uno de los principales problemas era la estacionalidad de nuestros clientes porque en verano y en invierno siempre había problemas para cubrir las clases, entonces muchos de mis colegas y yo discutíamos de cómo podemos solucionar ese problema. También como monitor he tenido el problema de poder tener una clase, porque muchas veces, sobre todo porque el público es femenino, pues cambio de horario, cambio en el trabajo, muchas horas de trabajo, entonces muchas veces se cambian los horarios. Para cual, aparte, todas estas chicas también me decían bueno, es que me gustaría que diera la clase en Mairena de Jarafe, pero yo soy solo, entonces digo, bueno, cuando te busques cuatro o cinco personas, pues yo puedo ir o un compañero podrá ir a la clase. Con lo cual surge un nuevo concepto que es Wellness Flex. Va a ser una plataforma en la cual vamos a unir clientes con profesionales que tengan para dar una flexibilidad a estos clientes. Nuestros clientes principales, como he dicho, son mujeres entre 18 y 55 años que recrean de nuestros servicios. El mercado del yoga, aunque vosotros no lo creáis, está aumentando muchísimo. Tenemos más de 8.000 millones de facturación en Estados Unidos y España es el quinto país dentro de presencia en el Internet de yoga, por lo cual es un mercado potencial. Estos son datos de yoga, pero también nosotros nos hemos fijado en yoga, pilates y tai chi, que es el mercado más interesante del bienestar. Hemos creado un prototipo de una interfaz de lo que serían nuestros tres servicios, yoga, pilates y tai chi, en el cual se pasaría y se explicaría las actividades que puede pasar. Y aquí, como podéis ver, el usuario podría tener la opción de hacer, a través de Skype o en presencial, la opción de poder encontrar profesores que están cercanos a ellos, a través de la geolocalización. Entonces, los profesores se anunciarían y dirían, bueno, pues yo estoy disponible lunes y martes de 7 a 8. Y entonces ellos se anunciarían y el propio usuario podrías elegir, entonces hablaría, ya después se abriría, sería una ficha de los propios profesores, experiencia y tal. ¿Cómo haríamos estas ventas? Bien, pues en principio nosotros nos dirigíamos al cliente, a los centros deportivos, a los gimnasios, para ofrecerles, porque serán nuestros primeros predictores del negocio, y le ofreceríamos esto y, por supuesto, un plan de marketing, de SEO, de Facebook, redes sociales, etc. ¿Cómo mantener un bonet de pesadilla? Os preguntaríais, bueno, ¿y cómo vais a vender el producto? Bien, el producto, pues a través de internet, los clientes van a hacer una compra vía PayPal, entonces nosotros a los profesionales que estén con nosotros, les facturamos una comisión de un 25%. Vale, los profesionales van a poner ahí su precio, lo que hemos visto anteriormente, porque siempre sabemos que no es lo mismo dar yoga en Sevilla o en Barcelona o Madrid, y también la categoría que ellos tengan, pero claro, siempre vamos a tener una horquilla entre lo mínimo y lo máximo, para tener nosotros siempre una calidad. Como podéis ver aquí, bueno, nosotros hemos estimado aproximadamente una clase de 60 minutos por vía Sky a 10 euros, nos haría una comisión de 5 euros, porque son clase independiente, y de 30 minutos, 2 euros y medio. Teniendo nosotros una monetización, ¿puedes pasar? Llegaremos al break-even con 50 usuarios al día, o sea, cuando nosotros hayamos conseguido, digamos, el punto de equilibrio entre ingreso y gasto, 50 usuarios, teniendo en cuenta que hay más de mil centros en toda España, hay más de millón de personas practicando este tipo de actividad en toda España, a nivel internacional, sería ya escalable, por supuesto, 50 usuarios al día creo que es un objetivo bastante fácil de conseguir. Hemos validado, porque claro, decimos, bueno, si esto lo compraría o no lo compraría, bueno, nosotros hemos puesto en contacto a través de más de 150 encuestas que lo hemos llevado por Google, contactos que yo tenía de mi experiencia, hay empresas también de eso, y han dicho que más del 82% les gustaría participar, o sea, están de acuerdo con nuestro servicio. Tanto usuarios como profesionales los compraría. Por lo tanto, nuestros competidores no tenemos competidores, bueno, en ese sentido podemos pensar que los competidores son...